Bueno, antes que nada os quiero recordar que actualmente estoy organizando una lectura conjunta del Hobbit. Tenéis aquí el vídeo en el que hablo de ella. Y además hay actualmente dos concursos activos. Uno de ellos es aquí en el canal, podéis verlo en este vídeo. Y el segundo en el que hay 10 libros en juego está en el blog, así que os dejo el enlace por debajo. Y ahora sí, vamos a comenzar con los libros que he recibido este mes, que son bastantes, y también con los que he leído. El primero que recibí fue el mapa del caos de Félix J. Palma, es un tochaco, como podéis ver. Y es la tercera parte de la trilogía victoriana, que es una trilogía un poco extraña porque no hace falta leer los libros por orden. De hecho yo solamente he leído el segundo, que me encantó, así que estoy deseando leer este. A continuación recibí The Iron Trial de Cassandra Clare y Holly Black. Mi intención era darme prisa con la lectura porque en teoría iban a venir, pero como al final no vinieron, pues he pensado que es mejor esperar un tiempo y así no tengo que esperar tanto a que llegue el segundo libro. El siguiente libro fue La Reina de Cristal, un libro que ya he leído y la verdad es que me gustó bastante. No es tampoco nada rompedor, pero es entretenido y está muy bien para pasar el rato. Lo tengo reseñado ya en el blog, así que os dejo por debajo el enlace. Luego recibí Los Señores de los Siete Tronos, La Puerta. Es un libro que ha tardado mucho en llegar, no sé por qué, porque la editorial me dijo de enviármelo en septiembre y no me llegó hasta mitad de noviembre, no sé por qué. Tengo muchas lecturas acumuladas, pero espero no tardar demasiado en leerlo. Sé que es en plan fantasía épica y no sé mucho más. No es muy gordo, así que no creo que se vaya a hacer pesado y a ver qué tal. El siguiente libro que recibí fue Mr. Mercedes de Stephen King. Bueno, supongo que ya sabréis que adoro a Stephen King y esta es su primera novela más policíaca. Tenía que leerla y ya la he leído, ayer mismo me lo terminé. Así que está atento al blog porque en breve os hablaré de él en una reseña. Otro libro que esperaba muchísimo es The Ben Chronicles de Cassandra Clare. Es el libro de historias cortas sobre Magnus que ha ido sacando poco a poco y ahora están recopiladas aquí con una historia extra además. Es bastante gordo y yo pensaba que igual iba a tener 300 páginas, pero no, tiene 500. Y bueno, espero poder leerlo en breve. Otro libro muy esperado era Felices por siempre jamás de Stephanie Perkins. Ya conocéis a esta autora, es la de Un beso en París, Lola y el chico de al lado y sus novelas son maravillosas y esta también lo es. Ya la he leído, me ha encantado. Podéis ver aquí la cantidad de esquinitas dobladas porque está lleno de frases preciosas y no es maravilloso. Tenéis nuevamente la reseña debajo. Por último me llega un envío sorpresa de la editorial nocturna y se trata de El destello de James Zasner, la precuela del corredor de laberinto. Ya supongo que todos lo conoceréis y bueno, espero leerlo muy pronto y contaros qué me ha parecido. Y como este es mi canal y hago lo que quiero, pues os voy a enseñar cosas que me han regalado, que me he comprado. Por un lado a principios de noviembre estuve en Barcelona porque fui al concierto de Lady Gaga y allí mis amigas blogueras me regalaron por mi cumpleaños el Blu-ray de Maléfica en esta edición tan chula. Es una edición de estas metálicas y está muy chula. Y además esta taza del inventario que son los creadores de la litenda. Si no los conocéis os dejo el enlace debajo. Que bueno, como veis es súper chula porque hace la referencia a Harry Potter y tal. Y bueno, ya os lo dije pero muchísimas gracias. Este mes también me compré unos cuantos discos, cosa que no suelo hacer pero no sé, me ha dado por ahí. Uno de ellos fue Historias de una cantonta de María Villalón. Lo quería desde hace muchísimo tiempo pero era algo que siempre dejaba pasar y bueno, al final me animé y me lo compré. María es un encanto, sus canciones son geniales y bueno, me encanta. Luego aprovechando que tenía un descuento de 5€ en la FNAC, fui el día sin IVA y me compré el disco nuevo de Taylor Swift, 1999. Como veis es la edición deluxe que tiene, aparte de más canciones, tienen fotos de Taylor. Y no sé, es muy guay, hay muchas fotos, 12 o 13 fotos creo. Y no sé, está muy chulo, me costó como 11€ así que está genial. Otro disco que me compré de forma impulsiva fue La mansión de los espejos de Carmen Boza. Yo no conocía a esta chica pero un amigo me pasó una canción, me encantó. Me dio el impulso repentino y vi que vendía su disco en su web porque es una cantante un poco indie y poco conocida. Y dije, mira, me lo voy a comprar. La edición es muy chula, es muy extraña pero es muy guay. Y me encanta, es una música un poco alternativa pero muy muy guay, recomendadísima. Ahora sí que vuelvo a los libros, que sé que es lo que os interesa. Y paso a mis lecturas del mes de noviembre. En primer lugar me leí el quinto volumen de Memorias de Idún en las ediciones de Tapa Blanda. No tengo mucho más que añadir sobre esta trilogía, me gusta mucho. No es la mejor del mundo pero la trama es buena y el factor nostalgia también ayuda a que les tenga mucho cariño. Luego leí La historia interminable de Michael End que, bueno, ya lo había leído de pequeño, hacía mil años. Tenía ganas de releerlo hacía muchísimo tiempo y me ha gustado mucho. Quizás lo disfruté más de pequeño pero aún así es una lectura muy recomendable, es un clásico de la fantasía que creo que todo el mundo debería leer. Otro libro que yo os había enseñado es Endgame, La llamada, cuya galerada nos dieron en el encuentro de destino del que yo os hablé en un vídeo anterior. Y bueno, me ha gustado mucho, los personajes a veces flojean un pelín pero la trama en sí está muy chula, es muy trepidante y tenéis la reseña debajo por si os apetece leerla. Otro libro muy esperado es La música del silencio de Patrick Rothfuss. Es una especie de spin-off muy cortito, centrado en el personaje de Auri y bueno, no es necesario para la trama de la trilogía, tampoco es un libro que vaya a gustar a todo el mundo. Pero a mí me ha encantado, creo que el personaje de Auri es maravilloso y aquí se le conoce un poquito mejor. Está ya reseñado en el blog así que abajo tenéis el enlace. Luego leí el tercer tomo de Sailor Moon, ya supongo que todos conocéis este manga o al menos el anime, estoy releyendo el manga, me ha encantado y no tengo mucho más que decir. Y por último os enseño un libro del que no os quiero hablar demasiado y se trata de Since You've Been Gone de Morgan Mattson. No quiero hablar demasiado porque dentro de unos meses os contaré más sobre él así que estad atentos, pero es Morgan Mattson, Morgan Mattson es maravillosa y el libro pues me ha encantado y eso, ya os contaré más adelante. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, recordad darle a me gusta, comentarme los libros que habéis leído, los que queréis leer, etc. Y nos vemos en el siguiente, adiós.